Goat Simulator 3 es un juego lleno de referencias a videojuegos, series y películas. Aquí te contamos sobre las mejores 5 dentro del título. Consecuencias de un invierno nuclear En la zona de los suburbios existe una torre bastante peculiar. Si logras entrar a la torre y picar el botón rojo, tirarás una bomba nuclear en la zona específica. La primera referencia consiste en la toma de cómo cae la bomba, ya que es muy similar en su animación y efectos a uno de los mejores juegos de Bethesda. Como si eso no fuera suficiente pista, al final recibes de recompensa un atuendo de color azul y detalles amarillos, haciendo referencia a la franquicia de Fallout. La Marcha Imperial En el área del cementerio e iglesia hay una excelente referencia a Star Wars, una misión llamada el Mausoleo Imperial. Esta misión te hace usar la fuerza para tocar música con tres campanas. La música que busca el juego que toques es obviamente el icónico tema de Darth Vader creado por John Williams. Como si esto no fuera suficiente, tu recompensa es un objeto que hace claras referencias a los sables de luz. En la zona de la playa existe una misión que consiste en construir un castillo de arena. Una vez que lo construyes, el castillo crecerá bastante y en su puerta tendrás acceso a una misión. Al entrar a la misión, tendrás un sentido de familiaridad con lo que encontrarás dentro. Una parte del mapa más icónico de la franquicia Counter Strike estará presente y tu objetivo será proteger el punto A. Solo faltaron las personas gritando Rush B para que fuera una referencia perfecta. La abuela de los juegos de disparos En el área de los suburbios encontrarás una abuelita que no para de dispararte. Una vez que la logres derrotar, se abrirá una puerta hacia el sótano. Una vez que entres, te darás cuenta que estás en el mundo de Wolfenstein. Lo único que cambia en esta versión es que estarás peleando contra abuelitas y no nazis. Se recomienda tener algún objeto que te permita disparar para poder completar esta misión. ¿Se acuerdan de P.T.? Todos recordamos esa época oscura en la cual Konami decidió matar uno de los proyectos más prometedores. Lo único que quedó de ese proyecto de terror creado por Hideo Kojima y Guillermo del Toro fue la demo conocida como Playable Teaser. Esta icónica demo consistía en recorrer un pasillo una y otra vez mientras diversas cosas tenían cambios que cada vez se volvían más siniestros. Al igual que en su contraparte, tu objetivo será recorrer los pasillos varias veces. Solo que aquí sí saldrás con vida. Y estas fueron nuestras referencias favoritas dentro de Goat Simulator 3. ¿Ya las encontraste todas? ¿Cuáles fueron tus referencias favoritas del título? Déjanos tu comentario con el hashtag IndigoGeek. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!